Si se oye desde fuera, podríais fijaros en decir ¿Y este banco iba de setas o algo cuando hice esta canción? Pues no, solo puede haber una mente tan perversa como la del aceituno para hacer una letra tan complicada como la que os voy a cantar ahora. Entonces quiero que sepáis que mientras yo esté transmitiendo este mensaje para vosotros, penséis, ¿eh? Ese tiene la rata, es un dañado a vida. Ayer, algunas cancillas también incluyeron. No, no, pero eso lo he llevado el tabaco. No, no.